La satisfacción inmediata de todos los deseos La ofrenda de la bandera del caballo de viento Escrito por Mipan Rinpoche Jo, de la gran pureza que todo lo abarca de la sabiduría primordial, las apariencias surgen sin cesar como ornamentos de mi propia percepción. Y la gran bandera del caballo de viento, auspiciosa, que resuena dulcemente por todo lo amplio, emana, como Samantha Badra, una vasta nube de ofrendas exquisitas. Milagroso y poderoso es el rey de los caballos, Balaja. Adornado con joyas de todo tipo, se eleva como el viento y viaja, con su fuerza indestructible y sin impedimento, a donde queramos. De sus cuatro extremidades prodigiosas, aparecen en las cuatro direcciones un tigre, un león, un garuda y un dragón, que se elevan y vuelan en el cielo. Sobre la tierra, por el aire y por toda la amplitud del espacio, resuenan sonidos de felicidad, excelencia, victoria y logro. Canciones auspiciosas con el redoble del tambor de los dioses. Acompañado por dulces melodías, las flores caen como lluvia, mientras todas las direcciones se llenan con nubes de ofrendas divinas. Y todo lo que hay de excelente a lo largo y ancho de los tres mundos, auspiciosidad, gloria y riquezas, se manifiesta espontáneamente. Este gran tesoro de ofrendas, con todo lo que uno pueda desear, lo ofrecemos a los maestros raíz y del linaje, a las deidades jidang, pacíficas y airadas, a las dakinis de los tres lugares, protectores del dharma, ligados por juramentos. Dralas, huermas, dioses de la riqueza, guardianes de tesoros, deidades locales, dueños de la tierra y a todos los que protegen lo que es positivo y de beneficio. Ante todos vosotros, los invitados que cuidáis de nosotros y nos protegéis. Si deseas dirigir esta oración a una deidad en particular, puedes añadir Para Gesar Especialmente a ti, Gesar Norbu Dradul, con tu corcel adamantino, bravío, hábil y milagroso, y tus guerreros intrépidos, damas, sirvientes y emisarios. Te suplicamos, te hacemos ofrendas, te alabamos y te celebramos. Glorificamos tu deslumbrante majestuosidad hasta la cima del dharma datu. O Parayagriwa Tú, que magnetizas todo lo que aparece y existe, deidad del poder. Poderoso Loto Ayagriwa Con todas las deidades de tu mandala, sirvientes y emisarios. Te suplicamos, te hacemos ofrendas, te alabamos y te celebramos. Glorificamos tu deslumbrante majestuosidad hasta la cima del dharma datu. O Paratsodak Glorioso protector Ganapati, con tu consorte. Protectores de cuerpo, palabra y mente, y protectores de las ocho clases en las diez direcciones. Junto con el Drala Makpong Tsetzi Suk Te suplicamos, te hacemos ofrendas, te alabamos y te celebramos. Glorificamos tu deslumbrante majestuosidad hasta la cima del dharma datu. O Paragriwa Magyal Pomra Gran guardián de las tierras orientales de Dokkan, Magyal Pomra, con tu entorno y tus sirvientes. Huermas, Masan y Dralas, junto con tus damas. Te suplicamos, te hacemos ofrendas, te alabamos y te celebramos. Glorificamos tu deslumbrante majestuosidad hasta la cima del dharma datu. Luego, volviendo a la oración principal. A todos vosotros os suplicamos, hacemos ofrendas, alabamos y celebramos. Por estas ofrendas supremas y exquisitas que os presentamos, para nosotros los practicantes y para aquellos que nos rodean, que el poderoso viento bahra de vuestra fuerza imperiosa eleve nuestra vida, nuestro mérito y prosperidad y la fuerza del caballo de viento. Y con vuestras actividades libres de todo obstáculo, haced que se cumplan todos nuestros deseos, tal y como los anhelamos. Cualquier cosa que nos inquiete u obstaculice, transformadla en ayuda. Alzad la bandera inspiradora de la auspiciosidad y la virtud. Venced todo lo que se nos oponga o se alce contra nosotros. Y con vuestra actividad iluminada, haced que triunfemos sobre todo. Estos versos, en número auspicioso, fueron escritos en el año de la Liebre de Agua, 1903, en la ocasión propicia del décimo día del noveno mes, en la ermita de Pazma Samten de Denling, en Rudan, por Mipan Nampar Yalwa. Que abunden la virtud y todo lo bueno. Balaja es el rey de los caballos, una emanación de Avalokitesvara que lleva sobre su lomo una joya que colma los deseos. Avalokitesvara. Avalokitesvara